Mejor no lo mismo, como que después se me va la nota Lima de antiguo, tu recuerdo es imborrable Tierra peruana de mujeres tan hermosas Donde nacieron los poetas de renombre Que te cantaron con tan lírica emoción Hoy nadie canta nuestra música querida Han olvidado por completo su canción Lima de antaño, si tú quieres recordarme Tierra querida, por siempre te cantaré Lima de antaño, si tú quieres recordarme Tierra peruana, por siempre te cantaré La canción de Lima que pasó, hay que hacerla recordar Hay que hacerla renacer en nuestro ser No es posible olvidar su belleza musical La que siempre cantaré Y orgulloso de ser tu cantor, yo te llevaré de aquí A otras tierras a mostrar tu gran valer Lima tan tradicional, linda tierra mi reina En tu canción ha de triunfar Lima de antaño, tu recuerdo es imborrable Tierra peruana, tierra peruana Tierra peruana de mujeres tan hermosas Donde nacieron los poetas de renombre Que te cantaron con tan lírica emoción Hoy, nadie canta nuestra canción Hoy, nadie canta nuestra música querida Han olvidado por completo tu canción Lima de antaño, si tú quieres recordarme Tierra peruana, tierra peruana Tierra peruana, por siempre te cantaré Lima de antaño, si tú quieres recordarme Tierra peruana, por siempre te cantaré La canción de Lima que pasó, hay que hacerla recordar Hay que hacerla renacer en nuestro ser No es posible olvidar su belleza musical La que siempre cantaré Y orgulloso de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A otras tierras a mostrar tu gran valer Lima tan tradicional, linda tierra mi reina En tu canción, ha de triunfar